Y ante la derrama económica por el pago de aguinaldos en diciembre, la Fiscalía General del Estado puso a disposición de comerciantes y empresarios el programa de acompañamiento y protección por parte de agentes estatales para el retiro y depósito de dinero en sucursales bancarias. La finalidad es prevenir que el sector empresarial y comercial de la entidad sea víctima de robo de asaltos. En el programa también se está participando la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche, por lo que en caso de requerir el acompañamiento pueden comunicarse al 81-19401, el teléfono de la Fiscalía del Estado. Pueden utilizar el servicio de protección que tanto la Secretaría de Seguridad Pública les proporciona, como también la Fiscalía General, en aquellos casos en que tengan la necesidad de ir ya sea a depositar o a retirar cantidades cuantiosas de dinero a los bancos, como la derrame económica que se produce en diciembre, lo natural es que hay en este movimiento de efectivo, este flujo de efectivo.